¡Muy buenas a todos, Carpys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección de películas sobre animales asesinos y en este caso vamos con la parte número 22 En este vídeo solo vamos a avanzar un año, vamos a ir del 99 al 2000 y ya está Sí, nos quedamos un poco atrasados, la del exorcismo ya le ha superado bastante y nada, vamos a hablar de 6 películas en concreto que pudimos ver entre ese año, 99 y 2000 Hay varias películas que son bastante conocidas, aquí en este caso volvemos a tener tiburones, hay cocodrilos, hay serpientes hay de nuevo otro variado así que está bastante interesante Nada, os dejo con este animales asesinos 22 ¡Comenzamos! Comenzamos este vídeo en las profundidades marinas con una película que creo que conoce todo el mundo Se trata de Deep Blue Sea del año 1999 En Hispanoamérica se la conoce como Alerta en lo Profundo ¡Qué mal suena este título! Fue dirigida por Rennie Harlin La película cuenta con efectos visuales especiales y de animación de la prestigiosa compañía industrial Light & Magic, la de Star Wars, entre otras Además, contó con un equipo de cámaras para visión lo que la convierte en una superproducción de alto presupuesto Deep Blue Sea tenía un presupuesto de 82 millones y representaba una gran prueba para Harlin ya que él no había hecho una película comercialmente exitosa desde Cliffhanger en 1993 La película fue filmada principalmente en Fox Studios en Rosarito, México donde el equipo de producción construyó los sets y los grandes tanques de agua que se habían construido para la película del 97 de James Cameron, Titanic Aunque Deep Blue Sea presenta algunas tomas de tiburones reales la mayoría de estos tiburones utilizados en la película fueron animatrónicos o generados por ordenador Trevor Raven compuso la banda sonora Utilizando tiburones Mako una de las máquinas de matar más rápidas y perfectas de la naturaleza la doctora McAllister espera encontrar la clave de la regeneración de los tejidos del cerebro humano pero para alcanzar su meta ha violado los códigos éticos modificando el ADN de los tiburones haciendo que sean más inteligentes y más rápidos convirtiéndolos en monstruos depredadores que pondrán en peligro a todo el equipo de trabajo No sé si este año o el anterior apareció Deep Blue Sea 2 de la que hablaremos cuando lleguemos a su año Seguimos en 1999 y vamos a Estados Unidos donde se estrenó la película King Cobra una película de terror y ciencia ficción de Tremark Pictures la película fue escrita y dirigida por David Hillenbrand y Scott Hillenbrand y contó con efectos especiales de The Chodo Brothers un laboratorio de genética dirigido por el Dr. Irwin Barnes para investigar el comportamiento agresivo tiene un accidente que resulta en un incendio químico y una explosión y esta explosión provoca el escape de una serpiente híbrida de 30 pies de largo con rasgos tanto de la cobra real asiática que en la película se conoce como la cobra real africana a pesar de que la especie King Cobra no habita en el continente africano y la serpiente de cascabel de Diamondback oriental soltada en el campo durante dos años y llena de la droga de agresividad experimental la serpiente apodada Seth finalmente supera a su presa del bosque y comienza a cazar a los residentes de la pequeña ciudad cervecera de Fillmore el Dr. Kraken realiza una autopsia a un cuerpo encontrado recientemente y determina que la muerte fue causada por una enorme serpiente él y el jefe de policía Joe Biddle van al alcalde y le exigen que cancele el próximo festival de cerveza del pueblo el alcalde se niega pero después de más muertes la ciudad finalmente trae al herpetólogo y cazador Nick Hashimoto si os recuerda a tiburón estáis en lo correcto seguimos en Estados Unidos y seguimos en 1999 con la película Lake Placid también llamada Mambíbulas película que por cierto más adelante veremos que se juntó con Anaconda película de terror y la primera de una saga de películas sobre cocodrilos asesinos el cocodrilo por cierto mide 32 pies es decir 9,8 metros de largo y fue creado por Stan Winston Studios está protagonizada por Bill Pullman Bridget Fonda Oliver Patt Brendan Glesson Betty White Meredith Schallinger y Mariska Hargiketai recaudó 56,9 millones en todo el mundo y tuvo 5 secuelas que se lanzaron directamente a televisión y en DVD en Lake Placid un hombre resulta devorado por una criatura desconocida el oficial de caza Jack Wells formará equipo con una paleontóloga neoyorquina Kelly Scott y con un excéntrico filántropo que adora a los cocodrilos para encontrar a la bestia la única pista de que dispondrán será un gran diente de aspecto prehistórico hallado en el lugar donde desapareció un hombre Seguimos en 1999 Volvemos al mar Vuelve el tiburón también en Estados Unidos Shark Attack es una película de televisión dirigida por Bob Misiorowski y protagonizada por Casper Van Dien Jenny McShane y Ernie Hudson en Rotten Tomatoes la película tiene un índice de aprobación del 0% según las 5 críticas profesionales Scott Weinberg de eFilmCritic.com le dio un 2 sobre 5 y la calificó como película de terror de tiburón de grado Z hilarantemente mala y que por eso es entretenida Michael De Kina de TheMovieReport.com criticó a la película diciendo que el título queda en un segundo plano ante una aburrida conspiración Mombojombo y Denis Schwartz de Othus World escribió que no esperaba ver a tiburón la película de Spielberg pero que al menos la historia pues esperaba que fuera mejor actuada tuvo dos secuelas directas a vídeo de las que hablaremos después cuando llegue su hora pero estas fueron Shark Attack 2 que se lanzó en el 2000 y Shark Attack 3 Megalodon que se lanzó dos años después en el 2002 de hecho en la 2 se menciona brevemente los eventos que ocurrieron en la primera película pero en la 3 las ignora por completo y hace como una especie de secuela independiente pero en fin ya hablaremos de ellas cuando sea el momento Steven McRae un joven biólogo marino se desplaza hasta un pueblo de la costa africana que sufre los continuos ataques de unos voraces tiburones para investigar la muerte de un científico amigo suyo y descubrir por qué estos animales han empezado a protagonizar tantos ataques Seguimos en Estados Unidos dejamos 1999 para pasar a los 2000 y cambiamos a los tiburones por las asquerosas arañas en este caso hablamos de la película Spiders que en español fue distribuida como secuela de aracnofobia del año 1999 para intentar vender más en realidad esta película es la primera parte de una película conocida como criaturas asesinas o Spiders 2 fue dirigida por Gary Jones y es una película de terror un experimento genético de la NASA sobre una araña sale terriblemente mal la araña es liberada en el desierto un reportero es quien deberá impedir que salga del desierto y que se dirija a la ciudad y terminamos este vídeo también en Estados Unidos en el año 2000 aunque esta película se hizo en el año 1999 se trata de Wilde Reasley ya sabéis un oso asesino aunque lo parezca por el título no es la secuela de Grizzly de la que hemos hablado en vídeos anteriores sino que es digamos una película nueva entre comillas esta película de terror fue directamente lanzada en televisión y su director es Sean McNamara un enorme oso grizzly que había sido capturado junto a sus dos crías tras atacar a unos excursionistas logrará escapar de su confinamiento de un centro de investigación animal causando el terror entre los habitantes de la ciudad de Pain Lake cerca de las montañas el ranger de la región Frank Barford ayudado por su joven aprendiz Josh Harding un adolescente un poquito rebelde buscará el consejo de un experimentado guardabosque llamado Jack Buck para que juntos consigan atrapar vivo al animal antes de que el empresario local Harland Adams que ha organizado una batida para matarlo se les adelanta y hasta aquí llegamos hoy este ha sido animales asesinos número 22 hemos hablado de 6 películas y ahora pues dejarme en comentarios si conocéis alguna de estas si las habéis visto o si las vais a ver que siempre me gusta que me pongáis en comentarios cosillas de estas porque mola que descubramos películas juntos muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale a like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!